La Sala Málaga del Palacio de Congresos y Exposiciones ha acogido la presentación oficial de la candidatura del Partido Popular de Torremolinos a las elecciones municipales del próximo 22 de mayo, encabezada por Pedro Fernández Montes. En un abarrotado recinto y tras la presentación a cargo de Lías Bendodo, presidente provincial del PP, intervino el candidato a la Alcaldía de Torremolinos por el Partido Popular, Pedro Fernández Montes, actual alcalde del municipio. La transformación que hemos realizado de la ciudad de Torremolinos y las prestaciones que el ayuntamiento ofrece a sus vecinos son los avales, son los hechos y realidades, el lema que vamos a llevar en nuestra campaña, hechos y realidades con los que vamos a comparecer ante los vecinos de Torremolinos el próximo 22 de mayo. Y por ello, ahora toca hablar de futuro. Lo primero es lo primero. Vamos a ganar las próximas elecciones municipales y vamos a seguir gobernando en Torremolinos. Y lo vamos a hacer si somos conscientes de que si las encuestas no son favorables, la única encuesta real es la del 22 de mayo. Si somos conscientes de que todos los que están de acuerdo con el proyecto del Partido Popular y que quieren que este proyecto siga gobernando a Torremolinos, todos tienen que ir a votar. Nos tenemos que preocupar de los amigos, de los familiares, incluso de aquellas personas que vayan a salir de viaje, que se preocupen de hacer el voto por correo, de aquellas personas que conocemos que están impedidas, que también haga el voto por correo, que el Partido Popular les prestará naturalmente la ayuda. Pero todo ello no lo olvidemos con humildad, sin prepotencia, sin ofender ni menospreciar a nadie y respetando a aquellos que manifiesten que no nos van a votar, porque de todas maneras vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, gobernar para todos. Vamos a llevar un programa de gobierno, que lo presentaremos en su momento, un programa serio y realizable, un programa naturalmente adaptado a las actuales circunstancias económicas, un programa que vuelva a merecer la confianza de los vecinos, un programa en el que no vamos a bajar la guardia en las prestaciones sociales y desde luego mi compromiso personal con las atenciones a nuestros mayores, en definitiva, un programa que permita a Torremolinos seguir avanzando como lo hemos hecho en estos últimos años. Pedro Fernández Montes, profesor de idiomas y alcalde de Torremolinos desde 1995, encabeza una lista en la que figura en segundo puesto el abogado y hasta ahora primer teniente de alcalde Ramón del Cis Santaella, y en tercer lugar la también actual teniente de alcalde y ama de casa, Encarnación Navarro Rico. El resto de componentes de la candidatura continúa en cuarto lugar con Margarita del Cid Muñoz, abogada, en quinto Plácido González Guzmán, médico, en sexto Ada Hernández Luz, economista y abogada, en séptimo María José Jiménez Velasco, abogada, en octavo Pedro García Díaz Guerra, empresario, en noveno Inmaculada Rosales Ramírez, empresaria, en décimo Francisco Carmona Pérez, empresario, en décimo primer Juan Manuel Gómez Castillo, perito, en décimo segundo José Julián Bueno García, economista, en décimo tercer lugar Susana Craivi Martín, profesora, en décimo cuarto Antonio Carrión Navas, perito, en décimo quinto Karima Mimomo, ama de casa, en décimo sexto Patricia Ojeda Paredes, abogada, en décimo séptimo Alicia Cerdán Burruezo, empleada, en décimo octavo Ana Belén Ferrer Velasco, licenciada en filología, en décimo noveno Cristóbal Molina Sibaja, licenciado, profesor en música, en vigésimo José Carlos Rueda Luque, estudiante, en vigésimo primer lugar Natalia del Cid Muñoz, abogada, en vigésimo segundo José del Pozo Carrillo, funcionario, en vigésimo tercer David Lázaro León, funcionario, en vigésimo cuarto lugar Alejandro Quijada Navarro, funcionario, y en vigésimo quinto Diana Vallejo Cortés, profesora. Al considerar el Partido Popular, que se está gobernando a satisfacción de una gran mayoría de los ciudadanos de Torremolinos, ha decidido presentar sólo tres novedades respecto al actual equipo de gobierno. La candidatura tiene una media de 39 años y es una mezcla de experiencia, madurez, juventud y representatividad, ya que sus componentes pertenecen a todos los sectores sociales. Tiene como objetivo que todos los vecinos se sientan representados en ella, sea porque sus componentes les son conocidos, sea por afinidad profesional o social. El acto finalizaba con los himnos de España y Andalucía. El acto finalizaba con los himnos de España y Andalucía.